Obviamente nos pone muy contentos, muy alegres, pero tampoco vamos a perder el foco de las cosas que nos van afectando, las problemáticas que vamos teniendo, particularmente con lo que está sucediendo en la cárcel del Manzano. Les contábamos el día de ayer que hay un reo que está en cuarentena producto del contagio del virus ANTA. Sabemos que hay una realidad también en nuestro país, sobre todo a quienes conviven con cerros, con bosques, y es lo que queremos saber precisamente, ¿qué es lo que está pasando con el virus ANTA? Estamos en riesgo todas las personas que convivimos con un cerro como es lo que pasa en el sector del Manzano. Está con nosotros, por supuesto, Tania Junod, ella es vocera de la Comedet Bio Bio y además experta en zoonosis. ¿Cómo estás? Bienvenida, Matina, en nuestra casa. Hola, buenos días Luis y Camila, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Tania. Gracias por conectarte con nosotros para aclarar estas dudas, porque acá hay algo que se ha señalado por parte de la autoridad para explicarle a la población qué fue lo que pasó con este reo en la cárcel del Manzano. Y dice relación con la cercanía del cerro a las dependencias de la cárcel. Pero aquí se encienden las alertas, ¿no? Porque prácticamente la provincia completa tiene sectores que están muy cerca del cerro o en el cerro mismo. O sea, ¿qué pasa con las personas que viven en Collao? ¿Qué pasa con las personas que viven en Camino a Penco? Los cerros de Talcahuano, Chihuayante, entre otras tantas comunas que tienen cerro y viviendas ahí. Sí. Bueno, primero recordarles que en este caso la enfermedad de la cual, cierto, está en la palestra, en la noticia, es antivirus, que es una zoonosis. Zoonosis significa que es una enfermedad que se transmite desde los animales al ser humano y por lo tanto hay que tener claridad de que esto siempre ha ocurrido, siempre se han presentado casos de antivirus y otras enfermedades zoonóticas, cierto, como la epustirosis o como rabia. Y también hay que un poquitito recordarles que también estamos muy cerca del 28 de septiembre que se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, que también es otra zoonosis transmitida por nuestras mascotas, perros y gatos, y que en Chile también tenemos un reservorio sin vestir que son los murciélagos. Recordando entonces esto y volviendo a la temática que nos convoca, es importante mencionar que en el caso del antivirus, sí hay roedores que son los que transmiten esta enfermedad que también es viral, que es mortal y que por lo tanto siempre está en riesgo, pensando en que la población humana está en un mundo y aquí entramos al concepto y recordar el concepto de una sola salud. Es decir, el ser humano convive constantemente con animales y también en un medio ambiente. Y por lo tanto cuando estos equilibrios se rompen, puede ocurrir esta transmisión de enfermedades. Disculpen. Sí, por favor. Tania, preguntarte, claro, aquí estamos en alerta todos, según lo que nos indican las autoridades, pero también quiero preguntarte por algo que también se pone dentro del análisis o se sospecha o se podría asociar. ¿Qué pasa con la insalubridad? Porque sabemos que, claro, uno va tomando medidas en casa, el tema de la basura lo controla, sabemos que estos ratones también son bastante tímidos con respecto al tema de las personas. ¿Se puede sumar un hecho? Y ok, vivimos en el cerro, no podemos hacer nada contra eso, pero ¿se puede sumar el hecho de que sea un lugar insalubre? Entendiendo que estamos hablando de una cárcel, por ejemplo. En términos generales, las medidas preventivas, ya sea para una cárcel, para una comunidad, para un edificio, para una población, siempre tienen que ver con resguardar el medio ambiente. Por lo tanto, esto implica que nosotros tenemos que tomar acciones para resguardar las medidas de saneamiento ambiental que se denominan. Y esto implica que tenemos que tener desmalezado la zona aledaña, resguardar y tomar medidas de una buena disposición de basura en contenidos cerrados, para evitar entonces que los roedores puedan tener un lugar de refugio, alimento y también agua. Estos son los tres elementos que un roedor necesita y un servidor necesita para sobrevivir, ¿cierto? Un refugio, alimento y agua. Si controlamos estas cosas de manera básica, ¿cierto? Y constante, vamos a minimizar la posibilidad de que estos roedores se acerquen, roedores silvestres. Estamos hablando, ¿cierto? Que es el principal transmisor del antivirus, el oriogorizomilongicaudato, el principal identificado en Chile, pero hay otras especies silvestres que también pudiesen ser reservor y portadores, ¿ya? Entonces, resguardando estas medidas ambientales, ya vamos a minimizar la posibilidad de tener este contacto. Independiente de la población que esté cercana a algún cerro o alguna zona más bien, donde puedan haber ciertos roedores, donde puedan habitar constantemente estos roedores. O sea, yo creo que es importante aclarar que la cercanía a un cerro per se no es sinónimo de contagio de antivirus, porque si eso fuera así, la región del Bío Bío por completo estaría con complicaciones todo el tiempo. Y tenemos casos específicos, lamentables, por supuesto, porque muchos de ellos terminan también en el fallecimiento de las personas que se contagian, pero hemos logrado erradicar prácticamente esta enfermedad. O sea, tenemos unos... que podemos contar con una mano la cantidad de casos por año. Casi, y casi en lugares muy abiertos. Entonces, claro, en lugares muy complejos, de pronto, que no tienes cómo controlar el tema de la ventilación, la limpieza, el orden. Entonces, por eso te preguntábamos, porque llama la atención que esto haya ocurrido en una cárcel que además ha sido remozada hace muy poco, las dependencias, claro, es una construcción nueva. Y claro, estar en la cárcel no debiese ser sinónimo de insalubridad, ni debiese ser sinónimo de hacinamiento, pero las condiciones en las que hoy día se encuentra nuestro sistema penitenciario, lamentablemente al parecer lo es, lo son, son sinónimos. Entonces, ahí es donde está el riesgo. Claro, ahí desconozco las acciones que están tomando, pero hay que recordar aquí dos cosas. Y la enfermedad de antivirus es endémica, o sea, siempre hay casos, no está erradicada. Por lo tanto, las medidas de alerta y de prevención siempre deben mantenerse. Eso no podemos bajar la guardia, digamos. Entonces, en ese contexto, estas medidas, por un lado, tienen que ver con el manejo medioambiental, por otro lado, tienen que ver con la educación a la comunidad respecto a no entrar a lugares que no están, por ejemplo, mucho tiempo, han estado cerrados, ventilados, como lo que ocurre en los veranos, con los excursionistas o con los campamentos, o con las personas que están en constante o más cercanas a estas zonas donde pudiesen vivir estos roedores. Pero no hay que bajar las medidas de resguardo. Efectivamente, en el sector penitenciario hay una investigación, la Sede de Medio de Salud se está haciendo cargo en este momento, hay colegas que trabajan en la Unión de Zoonosis que son expertos también en la investigación epidemiológica que se hace en este caso, y ellos están tomando todas las acciones para identificar cuál fue el principal factor de riesgo para que ocurra este contagio en ese sector penitenciario. Pero los casos siempre han estado, siempre han existido, se han presentado anteriormente en este y en otras zonas. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, hay que mantener estas medidas de prevención. Otra cosa importante, pensando en que tenemos una fauna en este medio ambiente en el que habitamos, ellos son, muchas de estas especies son controladoras de roedores, llamemos, recordemos entre estas especies a los zorros, a los rapaces, los fuchos, las lechuzas, ciertos culebras. Y eso también un llamado a la comunidad que aparte de las medidas de medioambientales que hay que tomar siempre preventivas, también hay que cuidar y no matar ninguna de estas especies sin gracias que nos ayudan a controlar especies que pudiesen transmitirnos enfermedades como los zorros roedores. Y ese es otro tema también importante. Claro, sin duda, ahí vamos a ver qué resultados da la investigación con respecto a qué es lo que sucedió, qué pasó, si hay medidas de contingencia, el hacinamiento, el tema de la salubridad, si hay control de plagas, en fin. Pero quiero preguntarte, derechamente, porque lo decía Camila, per se el cerro no es necesariamente un riesgo. Te pregunto, ¿es correcta la respuesta que da la autoridad? ¿Es aceptable la respuesta que da la autoridad de decir que es porque está al lado de un cerro simplemente? Contextualicemos el hecho, efectivamente, de que el cerro alberga especies silvestres entre las cuales están las especies que pueden transmitir el antavirro. Contextualizando eso, el factor de riesgo es la cercanía de esta especie silvestre con el hábitat del ser humano, en este caso, la cárcel, o puede ser una casa. Contextualizando eso, efectivamente, la autoridad sanitaria tiene claro que es un factor de riesgo en la cercanía. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que tener lugares donde habitar y cada vez, incluso, ha ido expandiendo su urbanización hacia zonas donde normalmente habitan estas especies silvestres. Por lo tanto, estas interacciones pudiesen darse. ¿Ya? Sí. Y en esta época también hay que sumar otro punto importante. El antavirus es una enfermedad endémica, o sea, que siempre hay casos y estacional. Es decir, aumenta la posibilidad de transmisión y de casos en primavera y verano. ¿Ya? Tania. Por lo tanto, aquí es otro factor de riesgo que también hay que considerar. Sí, por lo mismo, estamos cerquita de la conmemoración del día y también, bueno, seguramente nosotros y probablemente lo hagamos como todos los años, ¿no? Tratamos de tener conversaciones de manera permanente en el matinal. Me quiero hacer cargo también de lo que señalé con respecto a que estaba casi erradicada. Me disculpo por el uso del lenguaje finalmente porque eso también baja la sensación de riesgo respecto de una enfermedad que efectivamente es mortal y es parte de nuestra zona, de nuestro territorio. Como tú dices, endémica. Todos los años tenemos que lamentar contagios y muertes también producto de esta enfermedad. Es importante que sepamos cuáles son las medidas que podemos tomar en casa y que finalmente han sido las que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que nos han permitido de alguna manera combatir el avance del virus. ¿Qué podemos hacer en esta temporada entonces para protegernos, resguardarnos y no contagiarnos de ANTA? Perfecto. O sea, lo que les mencioné inicialmente. Si tenemos una casa, mantener siempre higiene, sanidad, desmalezado todos los alrededores para evitar que los roedores se puedan acercar, la basura bien tapada en contenedores cerrados, los alimentos resguardados también al interior de la casa porque pudiese también llamar la atención eso para que los roedores pudiesen ingresar. Bien cerrada nuestra casa, herméticamente cerrada puertas, ventanas, orificios que pudiesen permitir el acceso a roedores. Eso como en casa. Y además considerar que si tenemos en la cercanía bosque o zonas en las cuales pudiésemos recorrer por senderos, mantener el uso de esos senderos, no salirse de esos senderos, no recolectar frutos silvestres o si se hace no consumirlos sino que lavarlos previo a la consumo. Hay algunas medidas básicas pensando en zonas más bien urbanas que tuviesen cercanía con cerros o con estos entornos donde pudiese convivir el roedor. Si vamos a pensar en el verano ya tendríamos que tomar medidas asociadas a la excursión, a los campamentos o personas que trabajan en las zonas rurales. Sin duda, sí, el tratamiento de la basura también es importante en las ciudades también o más abajo del cerro hoy día sabemos que la cultura que tenemos de ir a botar la basura en cualquier parte en la esquina y ahí acumulamos pasa la basura quedan los restos en fin hay que ir tomando medidas y nosotros estamos siempre constantemente hablando con especialistas sobre todo cuando se acerca la época de más proliferación de esta enfermedad siempre estamos recordando estas medidas por eso queríamos conversar contigo como experta en zonas para analizar lo que está pasando obviamente en la cárcel del Manzano y la preocupación que nace en torno a las personas que vivan en los entornos de cerros en medio de las ciudades también. Gracias por estar con nosotros Perfecto Muchas gracias a ustedes también Luis Gamila y que tengan un buen día Igualmente y seguro nos vamos a ver prontito ahí para hablar más de estos temas y ojo con lo que está sucediendo en la cárcel del Manzano y por eso está la preocupación respecto de lo que nos han señalado desde las autoridades Ay calamba